Un saludo a grandes papás de televisión, nos vemos todos este fin de semana. Un saludo a todos los televidentes. Un saludo a Padel Televisión y gracias por la cobertura que hacéis. Gracias a Padel Televisión por ofrecer y estar en este tipo de torneos. Muchas gracias. Un saludo a tope para todos los padeleros de Padel Televisión. Nos vemos. Un saludo del equipo Riva Roja a todos los espectadores. Gracias. Adiós. Besos.